XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.033 En batería esta es la información, es conveniente autorizar a los ayuntamientos ampliaciones presupuestales o créditos para el pago de deudas, consideró la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso Local. No existe ningún decreto del gobernador para condonar el pago de contribuciones como las licencias de conducir y en caso de que hubiera no sería de forma personal sino para toda la ciudadanía, admitió la coordinación jurídica del gobierno del estado. Los recursos de revisión interpuestos por el caso de las ventanas de alivio no son contra los afectados sino para que un juez defina si el tema es de competencia agraria o civil, precisó el gobierno estatal. La delegada de gobernación Liliana Díaz rechazó que las licitaciones de la federación estén amañadas como acusaron los constructores. Legalizadas se encuentran desde el mes pasado las prestaciones que los gobiernos le dan a los trabajadores, anunció el CETSEM. El secretario de Educación Rodolfo Lara protege a mandos medios de la institución que incluso no obedecen al director administrativo, acusó el diputado Roger Arias. El rector de la OJAD, José Manuel Piña, confió en incrementar un 10% el presupuesto de la universidad para 2014. Un 13% de los niños de las comunidades más marginadas del estado no asisten a preescolar, reportó el GONAFE. A partir del próximo mes podría regularizarse el abasto de medicamentos que cubre el Seguro Popular, estimó su dirección. Por cierto, que hoy inició la campaña de reafilación al Seguro Popular, de no cumplir las metas establecidas, los recursos del próximo año podrían disminuir, reconoció la Secretaría de Salud. En veremos, se mantiene la posibilidad de que el secretario de Seguridad Pública, Audomaro Martínez, acuda al Congreso Local, admitió la Comisión de Seguridad Pública. El PRD sostendrá una reunión con los funcionarios del gabinete presidencial, encargados de cabildear la reforma energética, entre ellos Luis Videgaray, Pedro Joaquín Colwell y Miguel Osorio Ochoa. El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, reveló que fue liberado tras pactar con su sucesor, Juan Sabines, que no procedería jurídicamente contra él. Los mexicanos destinan 15% de su gasto a impuestos, reveló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo renovó con el Real Madrid hasta el 2018 y se convertiría en el jugador mejor pagado del fútbol español. Noticias en flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. Gracias por ver el video.